la mds rechazó la invitación a los coscu army awards este 26 de diciembre se celebran los premios más importantes de streamers en argentina y se trata de los coscu army awards el cual dará comienzo a las 18 horas argentina y se premiarán a aquellos que lo merezcan pero a raíz de las invitaciones una antigua polémica se ha despertado y se trata de la mds contra coscu quienes rechazaron la invitación al evento fue el propio a usar anda el líder de la mds que a través de instagram escribió quiero comunicar a través de esta historia que tanto yo como el equipo de mds no se presentará a los awards por el motivo de que no nos representa en absoluto desde ya muchas gracias por la invitación mds sin traición y con esto último se refiere al problema que surgió hace unos cuantos meses atrás cuando en pleno stream de la mds fueron hackeados colocando toda la pantalla en negro con un link que enviaba el canal de coscu quien justamente se encontraba transmitiendo y en su canal había una encuesta que decía mds sí o no fue allí que gauza aranda habría realizado otro stream hablando sobre lo sucedido demostrando un gran enojo hacia coscu porque no realizó ninguna acción yo por eso ahí le digo a coscu de que loco me están hackeando y en el stream del streamer más importante de argentina están poniendo si nos hackean sí o no entendés quién de nuestros moderadores tiró esta encuesta quién fue quién fue loco porque a los pibes lo están hackeando y nosotros perdimos un mes de trabajo gente me están hackeando me están robando mi laburo hermanito mi vida el laburo de mis compañeros lo mínimo que puede hacer loco es decir guacho están hackeando un colega y en mi stream están tirando una encuesta si lo hackean sí o no sino que el forro de cck se da el gusto boludo de tirar un chiste cuando se están metiendo con nuestro laburo entendés si si que hay de piola cuando te la dejamos pasar en el palacio al cine boludo que nos trataste como unos negros de mierda cuando nos cerraba los sillones la cara forro si yo no te jodo loco porque no jode a nosotros entendés que venís a tirar chiste de mí no se coman el chucu guacho de estos gatos no se coman el chucu loco de corazón se los digo lagucho no se coman el chucu de todo esto flor boludo aún así cosco habló sobre lo sucedido asegurando que él no tenía nada en contra de la mds y de hecho la encuesta que estaba en su canal era porque se encontraban hablando sobre invitaciones hacia su evento y fue allí que se publicó la que decía mds sí o no pero hasta entonces la polémica no ha trascendido hasta el pasado 25 de diciembre cuando abusa aranda habría confirmado que la mds no se va a presentar a los cosco army awards y esta noticia ha finalizado pero a continuación quiero compartir de algo que no solemos hacer a través de redes sociales hemos encontrado a smallcr un artista con el potencial suficiente para llegar a lo más alto y es por eso que queríamos realizarle un pedido a la comunidad para darle una mano por supuesto sin obligación te dejo el link de su última canción en la descripción quien dice tal vez te estoy mostrando a tu nuevo artista favorito nos vemos en la próxima noticia y desde ya infinitamente gracias quiero conmigo ya no quiero que seamos amigos no quiero verte más de lejitos donde vayas te sigo como me envuelves tienes ese no sé qué que me tiene atado a tus pies baby no me sueltes si te quedas conmigo es pa siempre no quiero estar conmigo es pa siempre